Música Madre, hoy no me levanto, no quiero ir a la escuela ¿Qué estás diciendo, mi niño? Y a santo de que te niegas Ayer Pedro, el del alcalde, me llamó hijo de ramera La madre queda pensando en recuerdos y en vergüenzas Sabía que pasaría, lo sabía que tu nieta Hijo, debo contarte una historia que pasó Hace unos años muy cerca En un pueblo junto a este hubo una hermosa doncella Que tenía quince años y una belleza muy fresca Se bañaba junto al río en el rincón de la alberca Un día tres mozos llegan para sin ser vistos perla Se escritan ante esa flor rebosante de pureza Y entre los tres ya la fuerza destruyeron en la niña La más grande de sus prendas Y de aquel salvaje acto lleno de horror y violencia Saliste tú mi buen niño para alegrar mi tristeza Solo viví para ti No me entregué fuera la fuerza Y si eso es una ramera Que venga Dios y lo vea Vete a la escuela mi niño Pero vete sin vergüenzas Con la cabeza bien alta Y subidito a la acera Si madre voy a la escuela Y si a Pedro se le ocurre Escupir en la cara Madre muchas gracias Por ser una madre entera La madre entera Gracias por ver el video Gracias por ver el video